La diva del Bronx es conocida por su particular estilo a la hora de vestir. A través de su trayectoria artística, nos hemos percatado que es una amante de la moda y prendas que dejan poco a la imaginación las transparencias pues la mayoría del tiempo porta atuendos con dichas características. Y esta vez no fue la excepción pues el día de ayer, la cantante llevó un vestido de cuero color negro que encantó a sus seguidores por su sensualidad. Todo parece indicar que llevó esta prenda para salir con su actual pareja, el ex beisbolista Alex Rodríguez con quien tiene una relación amorosa que de acuerdo a las imágenes en sus redes sociales, va muy en serio. J.L.O. es una de las mujeres del espectáculo con un estilo particularmente marcado el cual seguramente seguirá conservando, ya que de acuerdo a la opinión de sus seguidores, la hace lucir jovial, fresca y muy sensual. El diseño de la prenda se convirtió en tendencia debido a su particularidad. El vestido tenía dos grandes aberturas en la zona de las piernas y los pechos, ocultando únicamente sus partes íntimas. Acompañó la prenda con unos tacones de aguja oscuros y con su larga y volátil cabellera sobre su espalda, about last night, escribió la cantante sobre la imagen donde aparece con una mirada intensa. Aquí Jennifer López con su sexy vestido de cuero, instagram stories arroba yo Jennifer López vestido de cuero transparencias escote sensual Alex Rodríguez.